La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, Kuduro No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza No me canse ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza, 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 mueve ¡Suscríbete!